El Inti Raimi es la fiesta más celebrada de las cuatro ceremonias realizadas en el mundo andino. Se trata de la fiesta del sol y la cosecha, que los incas desarrollaban en el solsticio de invierno para el hemisferio sur y marcaba el inicio del nuevo año. Iniciaremos el viernes 21 con la presentación de las manifestaciones culturales ancestrales de la provincia del Cañar. Esto es un proyecto que hemos desarrollado en conjunto con el PNUD para resaltar el legado cultural y el legado histórico que tenemos acá en la provincia del Cañar. Luego de eso se realizarán diálogos con las comunidades en donde podemos fortalecer la identidad y ver en qué podemos trabajar en cuanto al patrimonio cultural inmaterial. En la actualidad la fiesta del sol, que se realiza en el Complejo Arqueológico de Ingapirca desde el año de 1988, es un espacio en el cual confluyen los más importantes grupos de danza de la región y del país, donde se muestran las expresiones más representativas de la cultura andina que dan sustento a nuestra identidad. Nosotros venimos ya coordinando, como usted bien sabe, este evento del INTI-RAIMI, asimismo valorando a nuestras comunidades. Tendremos a partir de las 2 de la tarde la elección proclamación de la ñusta, sarañusta, alpañusta, con la participación de nuestras comunidades que todavía mantienen identidad. Estamos hablando de identidad Cañari, asimismo la comunidad de SISID, las comunidades de Huayrapungo. Entonces tendremos una amplia participación y luego del programa especial tendremos ya una participación de música en honor a la nueva soberana, a la nueva representante, en este caso del INTI-RAIMI. Y seguidamente de ello, pues el día sábado tendremos asimismo a las 9 de la mañana una gran concentración de las comunidades y luego trasladaríamos al complejo arqueológico para que de esta manera pues empecemos con un ritual que es tradicional del INTI-RAIMI, para seguidamente empezar ya con lo que es música y danza andina, con la participación de nuestras comunidades. Y a partir de las 1 de la tarde tendremos asimismo ya la famosa Pampa Mesa que en realidad nos caracteriza de los pueblos andinos. Eso para ponerle a conocimiento a los ciudadanos y asimismo más bien hacer una cordial invitación a los turistas nacionales y extranjeros que se vencita al lugar propio donde se han originado estas fiestas ancestrales. La inversión bordea los 20 mil dólares que nace de varias instituciones como la Prefectura, el municipio de Cañar, Junta Parroquial de Ingapirca, Ministerios de Cultura, Turismo y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entre el 21 y el 23 de junio hemos abocado todos los esfuerzos de las instituciones participantes a traer a la provincia de Cañar eventos culturales dignos de la representación andina. Tendremos nosotros el día 21 para la participación de Yanamanca y de Andinamarca, para el día sábado tendremos entre otros a Cori Huamán, a Ñanda Mandari, tendremos alrededor de 30 grupos o conjuntos de danza folclórica de todo el país y también tendremos alrededor de 17 grupos musicales en donde hemos dado una relevancia importante a los grupos que conforman las 24 comunidades alrededor de Ingapirca, pero también grupos de talla nacional e internacional. Reiteramos la invitación a toda la ciudadanía para que nos acompañe entre el 21 y el 23 de junio al Complejo Arqueológico de Ingapirca y disfrute de una fiesta cultural digna de la provincia del Cañar. Para la realización de este tipo de eventos se tienen que seguir varios protocolos administrativos, varios protocolos de seguridad. Nosotros tenemos ya aprobado el plan de contingencia, está designado ya con el aporte de la gobernación el piquete policial que asignarán. Para el noticiero Contacto informó Olger Calle.